Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí. Uy, que poquita energía tenemos, ¿no? Hoy no se mueve los... se nos ha ido un poco esto. Espero que esa energía me dure bastante, porque tenemos que seguir mejorando nuestra tienda. La verdad, si no mejoramos la tienda... No, no... Normalmente no gastamos mucha energía, pero tienen que pasar muchas horas. Entonces, hasta que nos dejen volver a dormir. No nos podemos meter en líos. No sé si comer un poquito. Voy a comer un poquito más. Vale, no sé. Oye, ya siempre estás pidiendo cosas, tío. Entre tú y tu colega... ¿Ya está el panda aquí? Bien, muy tonto, ¿eh? O yo vengo muy tarde. Eh, eh, cuidado, que me empujan. Socorro. Ah, digo, esto aquí es. Vale, esto está. Vale, pues... Eh... Entendemos esto. Voy a mirar las facturas, que son importantes. No quedarme, por ejemplo... Hace unos días me quedé sin rumba. Y tuve que volver a contratarla, así que vamos a mirar. Primero, todo. Ahí, facturas. De la mascota. Vamos a pagarle el sueldo. Y vamos a pagarle... A este. Estamos forradísimos, pero es que esto ya es... Insano. Vale. Abrimos esto y... Automatizamos. Ahí. Y yo, pues me puedo dar un paseo perfectamente por aquí. Porque... Pues me van a... A ver, vamos a revisar. Porque yo ya no sé ni lo que tenemos aquí. Vale, tenemos... Tenemos cuatro videoconsolas. Eh, hasta le pasa algo. ¿No? ¿Qué le pasa? Ah, no, que hice lo del VR. Ah, vale, vale. Es verdad, es verdad. Que tengo las... Que tengo las mesas del VR detrás. Afuera. Uf, uy, uy. Ni me acordaba yo de eso. Bueno, ya viene la... La gente como loca. Vale, vale. Ni me acordaba que... Que he tenido las mesas aquí. Pero es ahora con toda la gente subiendo. Con lo que me cuesta subir las escaleras. Venga, ahí subiendo, va. No, pero, oye. ¿Alguien más? Venga, por favor. Un poquito de... Un poquito de prisa, ¿sabes? Ya me están tirando mierdas al suelo. Ya me estáis tirando basura al suelo, ¿eh? Que luego a la rumba no da basto. Vale, y esto... Yo no sé cómo va. Pero no veo el dibujito del dragón. Básicamente. Entonces, pues no. Debería haber un botón o algo. Se pone recto, ¿no? Se pone ahí un poquito recto. Vale. Bueno. Dos puestas. Vamos a por la tercera. Y me dejan porque... ¡Ita! No, que yo quería bajar. Estoy harto de que me empujen, ¿eh? A ver. Voy. Muy bien. Venga, va. Me voy a esperar aquí un momentito. A ver si... Que aquí la gente se vuelve... De verdad, esto es una locura, ¿eh? Tú vienes a pagar. Tienes cara de venir a pagar. Tienes cara de... Ahí, ahí. Muy bien. Ahí, al cerdito. Hostia, al cerdito. Ese cerdito está hinchadísimo de dinero. Echa algo en el cerdito. Ahí, ahí. Al cerdito va a ser el comodín. Lo que pasa es que ahora mismo... No necesito... Venga, pasa. Anda, pasa. Pasa porque... ¡Pero no te pares! Venga. Vamos a ver si es que es la gilipollas esta aquí. Se ha parado el tío este. Hace el tonto ahí. Esto va así, ¿no? Yo lo hice así en la otra y me quedó bien. A ver. Vamos a ponerlo. A ver. Sí, vale. Esto... Tengo yo dudas. Tengo un poco de dudas de... Vamos a ir ahí el tío. Tengo dudas de que si se sienta alguien ahí... Pues no vayan a pegarle un empujón o algo. Entonces, no sé. Supongo yo que... Habrá espacio suficiente para todo el mundo. Porque más espacio no hay ya. O sea, este es el tamaño que tiene. Venga, que me empujáis. Quita. No te pongas ahí en medio, tío. La madre. Quítate del medio. Para darle una paliza, de verdad. Yo le he dado una paliza al tío ese. Me tocan los clientes más tontos. De verdad. Tú, paga una tarjeta, tío. Va con 452 dólares ahí en el bolsillo para ir a un ciber. A ver. Pues es que este no se va a tirar de ahí, ¿no? Míralo. Es que sí, ahí. Es que encima está haciendo un tapón de gente ahí. Ya, ya he terminado de hacer los ejercicios. Para darle... Para darle un collejón. A la otra. Quita. No, me deja de caminar tranquilo por mi propia tienda, ¿eh? Vale. Entonces, esto hemos dicho que... Va así. Y necesito... Un ordenador y la gafas. Uy, eso sonaba a tazco, ¿eh? Voy a mirar. Uy. Vale, va. Venga, ahí tirando. Voy a revisar esto. ¿Por qué? Eh, que me empuja la rumba. Vale, limpio. 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 Eh... No da basto la rumba, de verdad. O sea, voy a tener que yo echarle una mano en algún momento. Con la escoba. A ver. Ah, bueno, para con tarjeta. Bien. Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Ah, pedir cosas. Pedir cosas. Va. Que ahora tenemos más pasta todavía. Ahora vamos por 25.000. ¿Me descuido un momento? Y... ¿Me forro? Dame una hora gratis. No te voy a dar una hora gratis. Un lugar divertido. Dame una hora gratis. Otro. Que no. Decide... Vale. Eh... Voy a pedir un montón de cosas. Esperad. Me quiere pagar este tío. Quiere aumentar mi cuenta bancaria. Muy bien. Muchas gracias. Eh... VR. Esto estaba apagado, ¿no? Esto sí. Sí. Vale. Esto está apagado. Está... 12, eh. 12 ordenadores. Tenemos todos los juegos, me parece, ¿no? Pedidos. Pedíamos todos. Me volví loco el último día y... ¿Alguien? Vale. ¿Qué más? Eh... En pegados tengo todos también. Contratar. No puedo... Mira, los tengo todos. ¿No? El bicho este. El chef. Que en verdad, no sé si está ocurrando mucho o no. Eh... Vale, el pichidito, eh. Mira, va. Tú vete. Apágame. Estoy tan forrado que me voy a comprar las cosas del tirón. Eh... Vale, ahora lo que tengo duda es... Vale, necesito las gafas. Las gafas es la más cara. Las callas. ¿Dónde están las... Las más caras? 1500. Vale, calderilla. Ponme 4. Eh... El controlador es de estos. ¿Cuál es el más caro que dices que tienes? El... El gamer. El gamer touch este, ¿no? El gamer no sé qué. Dame 4 también. O no. No sé cuántos necesito. Espérate. Voy a... Hostia, 600. De verdad. ¿Puedo pedir... ¿Puedo contratar otra rumba? ¿Puedo tener dos? Quita, tío. Quita el medio. ¿Qué necesito aquí? Porque igual me pide... Vale, me pide dos mandos. O sea, esos son 8 mandos, 4 gafas y... Y ordenadores. Ah, vale. Este estaba sin montar. Vale, vale. Estaba yo pensando... ¿Por qué hay un ordenador ahí medio... Medio... Medio montado? Vale, os hemos dicho. Entonces son... ¿Vale? Eh... A ver, 2... 2, 6, 8. 8, 4 gafas... Eh... Serían también... No. Mierda. Le da mal. Eh, que se va sin pagar. ¿Qué es eso? Se ha ido sin pagar. Qué de noche ya, madre mía. El desfile tú de gente. Eh... Bueno, listo. Y que no paga... Colleja. Daría bien irme a para casa, ¿no? Pero bueno, a ver si puedo... Esto... Ah, se ha quedado aquí, vale. ¿Qué más necesito? Ordenadores me ponía, ¿no? Ordenadores... Que estaban arriba del todo. Estaban aquí. Que voy a pedirme, pues... Que tengo 32.000. Chiquito. Uno, dos, tres, cuatro. Y necesito... Silla no necesito, ¿no? No ponía nada de silla. Bueno, pues nada. Voy a pedir esto. Voy a ir en el calle. 20.000, ¿eh? Madre mía. Qué sabrazo. Qué sabrazo. Nos hagamos de meter. Yo me quería ir a casa a dormir. No sé cómo lo ve la gente. Pero me acabo de gastar 20.000 en lo de la UR. ¿Os podéis ir a casa? Por favor. Así como idea, ¿eh? Os podéis ir a casa. Yo duermo. Luego vengo. Ah, pero la tiene otra vez. ¿Sabes? Pero que dejan de... Pero que dejan de... A ver. Que me parece muy bien la gente que se va. Pero no entre nadie. ¿No? Esto de... Me ha traído todo. No quiero mirar el callejón. O sea, no quiero mirar el callejón. A ver. A ver. En verdad me puede ir, ¿no? Por esto se lleva solo. O sea, yo... O sea, yo... Madre mía. Tú, la que hay montaña. Que me va a multar hasta el policía y todo de... Yo me voy a dormir. O sea, tengo a los guardias. Tengo al tío que si me roban... Yo voy a dormir porque es que me voy a caer de sueño. Yo pensaba que salíamos con la energía bien y tal, pero... Pero no. ¿Ves? Se va alguien sin pagar. Collejón. Collejón y a pagar. ¿Ves? Y siguen pagando. El que se canse de esperar la... Para cobrar. Pues bueno. Porque se intente ir. Vale. Yo voy a dormir. Luego hablamos con la mujer. Que tenía la energía y el sueño. Estaba la cosa mal. Esta se ha ido a currar. Vale. Hostia. Se va vaciando la nevera, ¿eh? Vamos a llenarle la nevera ahí. La nevera está llena. Muy bien. Siguen matando a gente. Por ahí. Vamos, por favor. Ahí. Muy bien. Pues ahora me voy a liar. A poner lo de la VR. Lo que vamos a tardar. Pues un montón. Porque es que... Que está el callejón. Está el callejón. Petadísimo. De... De... De paquetes. Que no veas. Me parece que eran 16. Podrían venir los mandos juntos. Por cierto, no he visto como videocomida. Pero seguramente mal. Porque hemos dormido y esas cosas. Vale. Cuidadito. A ver. Vale. Vamos full. Vamos full. Full de todo. Y sigue la gente viniendo. O sea, esto no... Vale. Esto me encanta. O sea, tú lo dejas esto abierto y la gente sigue... Vale. Bueno, este se ha quedado tonto. Un poco. Claro, si te... No cierro por la noche y te quedas tonto, ¿no? Lo entiendo. Lo entiendo. Tenemos 14.000. Bueno, ha subido algo, ¿no? Algo ha subido. Ah, bueno. Espérate, espérate, claro. Que yo iba a subir cosas para arriba. Vamos a empezar por... Bueno, a ver si... Se ve que el amigo... Quita... Deja dar vueltas. ¿Van a pagar o qué? Aquí no paga nadie. Tío, a ver si me cuelo saltando, pues no. Venga, tío. Algunos son más lentos, ¿verdad? O sea, no hace falta silla para esto. Y en cambio sí que me hace falta una mesa. No entiendo lo de... O sea... No entiendo lo de... No hace falta una mesa, pero no una silla. Eh, hostia. Aquí me están esperando, ¿eh? Madreña. Pastizar, pastizar. Toma. Gafitas. El suelo está un poco sucio del gallejón, pero no pasa nada. Un trapito. Quita. Hostia, ahí me empuja. Venga. De verdad, por favor. La gente del juego. Si hacen la tercera parte del juego, una escalera más ancha, por favor. Unas escaleras más anchas, porque esto no se puede. O sea, si quiere una escalera para subir, otra para bajar. Tampoco pido tanto. Haz un poquito más ancho. Que quepan dos personas, ¿sabes? Que cuando subas, pues no te... Que de eso, que no te empujen para afuera, ni nada. Todo el mundo se quiere sin pagar, ¿eh? Vale, pues esto ya está, ¿no? Bueno, me falta el PC. El PC no sé dónde lo voy a poner. Ahí en... De lado. Igual lo pongo. Me podría haber pedido... En verdad, iba a pedir un PC nuevo. Ah, bueno, no. No iba a pedir el PC. Te lo iba a poner... Cuando pida esos... Esos. Para cambiar esos por los guapos. Es cuando pediría ese. Ya ni me acordaba. A ver. Porque cada vez que abajo hay cola aquí, ¿eh? Para pagar. Ahí, ahí. Al cerdito. Al cerdito. El cerdito. Está hinchadísimo ya. El cerdito. El cerdito está pidiéndome ya... Ya socorro. Ya estamos con los empujones. Quiero unas escaleras para mí solo. O sea... Quiero unas escaleras para pasar yo solo. Ya está. Ya... Y no pido mucho. No se ha caído a la tele más. Bien. Y tienen la manía de tirarme la tele abajo y... Venga, ¿ves? Me exige abajo y... Hay acumulación de peñagis. Echa el cerdito. Muy bien. Esto no sé ni lo que estoy abriendo. Espérate. Me voy a llevar... Aprovechando... Vale. Me voy a llevar cosas porque si no voy a dar muchos viajes. Y así da hoy menos viajes. Esto que es. Las gafas. Pues también. Bueno, esto. Tengo una pantalla. Una... Una pantalla ahí. Que me sobraba. Que como no he pasado por el tío este que vende... Muy bien. Ahí. Al cerdito. Muy bien. Me encanta cuando le echan al cerdito de comer. Venga. Muy bien. Oye, ¿por qué este puede pasar y yo no? O sea, yo intento pasar y me empujan. En cambio, el tío este coge y pasa todo feliz. No me parece justo. ¿Esta qué le pasa? ¿Qué haces? Oye. Se ha quedado tonta. Si es que es de verdad. Se le copia todo. Se le copia hasta la rumba. Vale. Dos puestas. ¿Qué más tenemos aquí? Esto por aquí. Y las gafitas, ¿no? Ahí. Nada. Pues bueno, ya bajará la rumba. Cuando quieras. Voy a tener yo que barrer eso. Para que se... Ya voy, ya voy. Madre mía, el cerdito. Cuidado. A ver. Que me quedan un montón de cosas aquí todavía. ¿Qué más me llevo yo en la mano? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy a terminar la de mierda que hay aquí abajo. Y eso que tengo contratada es la rumba, ¿eh? Va a salir la rumba. Hace lo que quiere. Y esa... Se ha quedado bugueada también. Se buguean todos aquí. Mira la rumba. Hay un sigue ahí dando vueltas. ¿Esto iba así? Esto tenía una ventana, ¿no? O algo. ¿Esto tenía una ventana? ¿Esto se veía bonito? Me he equivocado de PCs. Hay cajas especiales de... Pero que no. A ver, voy a probar a ponerla en otro sitio. Igual ahí no es un sitio bueno. Hostia, en serio. ¿Me estás diciendo que esa caja no es? Bueno. Todo tiene solución. Si no va ahí, va ahí. ¿Sabes? Estamos pendientes de mejorar esto. Pues bueno, ya tenemos los ordenados nuevos. Joder. Qué asco, de verdad. Voy a pillar la escoba. Y voy a limpiar eso, ya verás. Que si no... Que si no, no baja la rumba aquí. Se ha desbugueado. La camarera por lo menos se ha desbugueado. ¡Ey! ¿En serio? ¿Ahora te desbugueas? O sea... Ahora que subo con la... Ahora que subo con la fregona... O sea, ha esperado el momento que yo pille la fregona... Para desbuguearse. Por cierto, esto seguramente está... Madre mía. No sé que me lo imaginaba. Es que me lo imaginaba. Y aquí me han tirado de la cadena, seguramente. Tirado de la cadena ahí. Eh, mira. Aquí sí. Venga, va. Bueno, pues nada. La rumba ya tienes trabajo. Para limpiar todo eso. Y mucho trabajo tiene, en verdad. ¿Qué ordenador entonces tengo que pedir para eso? Bueno, podría haber colocado eso, la verdad. Bueno, voy a colocar todo eso... Y luego los ordenadores a ver qué hago. ¡Eh! La pantalla... Madre mía, ya me están desmontando todo. Es que me lo desmontáis todo, eh. Tío, de verdad. Que no se puede hacer nada con vosotros. Les pido un momento. Vale, aquí... Este está todo full. Entonces, aquí... Me falta un mando. Que lo tenemos aquí. ¿Vale? Se lo ponemos aquí. Y aquí tenemos unas gafas. Que las ponemos aquí. Y un mando. Y el mando lo ponemos ahí. Entonces me faltaría un mando. Bueno, esto se está vaciando ya, menos mal. A ver. Venga, y pagando, va. Muy bien. Entonces, aquí hemos dicho que me queda. Un joystick de estos. Vale. Un ordenador. Otro ordenador. Me queda... ¿Y qué hace? ¿Qué haces? ¿Durme en el suelo? ¿En serio, tío? O sea... Tampoco te pago para aquí. No sé. De verdad, eh. O sea... No la ha dejado ni salir, eh. O sea, la ha vuelto a meter para adentro. ¿Y todo? ¿Del guantazo que la ha metido? Oye, la rumba está... Estaba currando. Bueno, ahora como es de noche... La gente no para de entrar, eh. A cualquier hora ya. Ya nos cerramos. A ver. Voy a dejar esto provisionalmente aquí. De poder desmontar lo otro. Ahí. Ya los cambiaremos por los... Voy a poner el manto que me faltaba aquí. Y... Eh... Me gustaría saber... A ver. Estos los cambiaré por estos. Cuando toque. Los tengo que cambiar todo entero. Bueno, las torres ya las tengo, ¿no? Pero son cuatro torres. Vale, las torres... Aquí está. Bueno, pues ese paso ya lo damos. Mira, ya se ha puesto el tonto este aquí en la escalera. A ocupar espacio. Eh. Apágame. ¿Ves? Me hubieras pagado. Vale, pues... Eh... Ahora tengo yo una duda. ¿Cuál es la DVR? O... O... O sea... Claro, porque... Se va por aquí. O algo. Aquí solo hay gafas. ¿No? O sea, está esto. ¿Y qué más hay? Algo que no estoy viendo yo. Consolas. Aquí no hay nada DVR. Debería estar aquí, ¿no? Pero... No lo entiendo. ¿Será esta? Ahora no sé. Claro, ahora... Tengo yo la duda. Yo he puesto el... Eso. Todo confiado de que era la torre esa. Y ahora me encuentro que no. Esa cerdito. Tú que usas el lavabo y no me usa... Pueden ser cerdito. Es que... Es que de verdad. A ver. ¿Tú me vas a apagar? Me apaga. Me tiene ahora descolgado esto del VR. ¿Eso aquí? Me lo desmonté y todo. Vale. Eso se parece al... A ver. Voy a mirar. ¿Por qué este? Que me lo han desmontado y todo. Me lo había puesto ahí todo. La que me ha liado en un momento, ¿eh? Vale. No se parece, ¿no? O sea, es otro ordenador. No puedo ponerlo porque me parece estar el monitor ahí. Y me molesta. O sea, la mesa... Tampoco me parece para aquí. Ahí. No se parece en nada el ordenador este a ese. O sí. Pero bueno, este es más gordito. Yo no sé. A ver. Por favor, no me rompáis más la mesa. A saber qué ha pasado aquí. Para que no... No sé. Mira que hay espacio, ¿eh? No entiendo. Voy a probar algún ordenador de estos. A ver. Esto. No entiendo qué pasa aquí. A ver si le cambiamos de sitio. Igual va el ordenador en este lado. No. No funciona. No. Quiere funcionar. Pues yo no he visto sección de VR de nada, que no sea estas dos cosas. Bueno, que yo ya he visto. Lo mismo hay algo y no... Uy, espérate, que he dejado el ordenador. Espera, espera, espera. Vamos a cambiar. Ya lo estoy. Metemos el ordenador oponente en este. En este. En este no me deja. En este los voy a poner ahí. Aunque no me mola porque la ventana guapa está ahí. Entonces... Vamos a mover esto por aquí. Me tiene descolocado el VR, ¿eh? Yo no es por nada, pero... Quiero usar esto. Y no puedo. No puedo porque es que no... No sé qué tengo que ponerle. Oye. ¿Qué le pasa a la mesa? ¿Esta? Ah, que es un ajust... Ajustado. Y la ha subido. La ha subido a la mesa, ¿no? Pero me parece a mí. Mira algo. Mira, mira. Ahí está. La ha ajustado o... O es que las... O es que la... Está para el ser. Bueno, me hace más ilusión pensar que las ha ajustado a su altura. Las cambiaré. Cambiaré las mesas esas por la gaming. También. Cuando descubra cómo funciona el VR, de verdad. O sea... No hay más, ¿no? No hay nada más de VR. Es que no hay nada más. VR. Pero tiene que haber algo. Algo. En las consolas. Venga, en las consolas tiene que haber algo. Algo, ¿no? Algo VR. VR. No. No, no. No hay nada. ¿Por qué? ¿En serio? No tiene sentido, de verdad. Vale, estos son los mandos. Hasta ahí llego. VR. Sí, pero esto... Esto no. Esto es una gafas de estas... De las malas. O sea, cutre. Yo me compré la... Y ahora mejor que hay, ¿sabes? Los más... 8. Que... Que ahora no funciona. O sea... Estoy descolocado. ¿Cómo funciona esto? Yo quiero que funcione. Voy a probar esta. Voy a probar esa ya. Que sé. Un poco a la desesperada. Que pone FAD. Y yo he visto que la torre que sale allí parece gordita, bajita y gordita. Pues vamos a probar, yo que sé. Esta es la que pegaba voces. Oye. Lo de la rumba va... Vale, este... Es que mira lo que me ha hecho con la mesa. Oye. Es que mame... Ha empujado la silla. Casi me tiran la mesa. Vale, voy a ir a comer. Que me estoy muriendo hambre. Y el de los perritos calientes de este que tengo contratado. No me da de comer. Así que vamos a darle de comer a esta. Bueno, esta o este. Es que sigo sin saber si es un... No sé qué es. Pero mira raro. No, mira raro y... No, no lo sé. ¿Qué era eso? Este el perro. Que susto me ha pegado. Vale, ha venido el... Ahora aquí viene. Vamos a ver si es este ordenador. Porque si no es este ordenador... Yo ya no sé qué hacer. Se pone a llover, venga. Quita, quita, quita. Se moja. Se moja y la liamos. Ah, quédate. El paso del primero. Vale, sí. Este ordenador, ¿qué pasa? Viene encendido ya. No lo he enchufado ni hecho nada. Y ya, míralo. Tiene la lucecita. No sé si será este, la verdad. Pero es que... Mira, es que es más bajito y los otros más gorditos. ¿En serio funciona, por favor? Que a lo mejor no... A lo mejor es que no los... No los estoy colocando bien. A lo mejor el ordenador tiene que ir en medio. No tiene que ir en medio el ordenador. Venga, ponte ahí. Ponte en verde. ¿Qué pasa? Esto lo ponemos ahí. ¡Ponte en verde! No se pone en verde. ¿Por qué? ¿En qué falta? Si es que no sé qué falta. Ya se ha buqueado otra vez la... Madre mía, la rumba, de verdad. Y que estoy yo pagando el servicio por la rumba esta. O sea, ¿para que limpie? Uy, tío. Está esto un poco sucio. ¿Qué? ¿Qué le he dado? 42.000 que tengo, ¿eh? Sigo... No entiendo lo de la rumba. O sea, no tengo nada que pagar ahora mismo. Yo venía a mirar eso, tío. A ver si la rumba se le... No sé, no la he pagado. O algo. No sé dónde mirar. ¿Qué de verdad? ¿Qué no? A ver, ¿y esto qué? ¿Estos son lámparas? ¿Podemos lámparas nuevas? Voy a poner lámparas nuevas, va. ¿Cuál son las más caras, va? Que me lo puedo permitir. Estas son del suelo. No, yo quiero lámparas para colgar. De muro. ¿Del muro? No, que luego me las tiré hasta abajo. El techo. Esto es del muro también. Ponemos de esta, va. Vamos a poner una, dos, tres, cuatro, va. De verdad. ¿Qué tengo que ponerle a las UR? ¿Venía yo todo feliz? No. Voy a poner una aire acondicionada aún. Dos aires acondicionados más. No entiendo, ¿eh? O sea, de verdad que yo, yo, lo he intentado con todas mis fuerzas. Yo lo de la rumba. ¿A que subo otra vez con la escoba para salvar a la rumba y me encuentro que se mueve y baja? Pues no, volvemos a seguir. Mirad, sigue peleando. Que venga yo que venir a hacer esto de verdad. ¿Eh? De verdad. No te da vergüenza. No te da vergüenza. Que te conté verdad para que limpies. ¿Qué te atajas en dos lados? Ya puedes limpiar todo. Que está todo, que no veas. Madre mía, cómo está todo. A ver. Uy, madre mía. Aquí parece que es un vertedero. Venga. La fiesta de las cacas. Pero tirar de la cadena no está bien visto, ¿no? En la sociedad, por lo parece. Eh. No sé si ha entrado alguien o ha salido, pero. Me han cerrado la puerta. Vale, me han traído eso. No, no. No sé. Ahora me sobran peces y todo, ya. Un momento. Y si voy a. Voy a ver a mi colega. Me voy a llevar esto. Voy a ir a ver al tío de. De la tienda de segunda mano. Y. A ver. Bueno, el primero. Hostia. Me ha pagado 700. ¿Por qué me ha pagado 700? O alguien me ha pagado 700. No sé de qué. Voy a ver al tío este. A ver si. A ver si tiene algo. O se compra las VR por otro lado. Claro, no sé. Pero si. A ver. Este tiene. Normalmente tiene. Cosas malas. VR. Hit minified. Black mouse. Tiene cosas. Malísimas. Ahí ya tengo. Cosas mucho mejores. Pero. Sí. Es por mirar. Que no tenga algún cacharro. Que solo se le puede comprar a él. No, cópame los mandos. Anda. Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Esto qué es? Disco vacío. No sé para qué sirven los discos vacíos. ¿Y esto qué es? O sea. Este tío no me vende. Bueno, espérate. Puedo comprar la mochila más. Gigantezca acá hay, ¿no? Y lo que no sé. Esta tiene que ser la más. La más mejor. Claro, ¿cómo la cambio? Es complicado, ¿eh? Hostia. Esta mochila, ¿qué hago yo en la mochila esta? ¿Me la quedo? Me la vendo. ¿Me copas la mochila? Muchas gracias. Vale. Oye, lo del VR tú no sabes nada, ¿no? No, pero no te veo yo. Pero estas cosas del VR no son las que yo compro allí, ¿no? O sea. Vale, mira cómo está repartiendo el tío. De verdad que, 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 no sé. No, no sé. ¿Te has roto lo del VR? ¿O? O es que, es que, es que no sé. Voy a... Y la rumba. Voy a cerrar, voy a cerrar. A ver, ¿qué hora es? Las tres de la mañana. Vale, vamos a cerrar. Buah, encima. Encima se... Se ha quemado algo por ahí arriba. Venga, ahí pagando. Que limpie un poco la rumba, de verdad. Y se me ocurrió la genial idea de ir al segundo piso de mi edificio, donde estaba el ciber aquel, el tío aquel, y ver a ver dónde tenía la subr, a ver qué tenía. Voy a poner esto, mientras tanto. Lo que pasa es que esto lo veo yo un poco peligroso, porque se van a dar en la cabeza y se las van a tirar todos los llagas. Y verás tú cómo se pegan... ¿Se ponen...? ¿Cómo se ponen...? ¿Cómo se ponen...? ¡Ponte en verde! Ahí. Yo rozo, ¿eh? Y si yo rozo, es que la gente se va a dar a pegar en la cabeza con las lámparas. Yo quería dejar esto bonito, pero claro. ¿Cuánto en verde? Ahí. A ver cuánto tarda la luz de cesas en estar en el suelo. Me puede llevar todo. Lo que mola ahora de la mochila es esto. Que me puede llevar todo para arriba. Ahí, tíalo. Tiramos ahí. Vale, las... Ahí. El aire acondicionado este, yo lo quería poner aquí. Que en verdad... Siempre está apagado, ¿no? O sea, siempre está apagado. ¿Está funcionando? ¿Hola? Ahora sí. Pero antes no te va apagado, me parece. O sea, está... No, no, no. Auto, auto. Auto, que la factura de la luz verás tú. Aquí arriba vamos a poner lamparitas. Vamos a poner una por cada lado. Ya es bastante. Se van a pegar cabezazos ya con una. Aquí es bastante para batizarse. Aunque bueno, aquí el techo es más alto. Aquí, en teoría, no se debería chocar nadie con la lámpara. En teoría. Luego, ya veremos. A ver si... Ahí. Vale. Y aquí, lo suyo sería poner un aire acondicionado en cada sitio. Pero de momento voy a poner... Bueno, no. Voy a poner el de los PCs y las consolas primero. Ahí. Es que el pesquito va a estar esto. Vale. Ahora. Pues me voy. Me voy para casa. La rumba... La ha limpio todo, no me lo creo. Y los lavamos como están. A ver si vamos a dejar... Ya estamos. ¿Por qué la rumba no limpia eso? Es un misterio, ¿eh? Pues esto... Se supone que lo debería limpiar la rumba. ¿Me puedes explicar por qué alguien se sienta a hacer sus cosas aquí en esto? Habiendo baños limpios y nuevos. O sea... No lo entiendo. No voy a quitar la luz. Vale. Pues me voy. Vamos a hacer una parada. Vamos a hacer una parada. Vamos a comer. Y ahora paramos ahí. Aunque aquello está hecho polvo porque explotó una bomba. Pero... Pues igual me hago una idea de lo que me falta. Y de lo que hay que pillar. Bueno, el 2. Porque he comprado el... He comprado los PCs tochos. O sea, he comprado también uno que ponía que era el PC gordito. Y no. Hostia. ¡Hala, venga! Eh, ya no está el tío. Eh, sigue quedando gente aquí. A ver, la VR estaba ahí. Era la caja de cartón esa. ¿Quién más tenía la VR? Qué bueno. Eran consolas. Vale, aquí hay dos consolas. ¿Es una consola lo que necesito? Para la VR. Y había... A ver, hay dos... No, pero hay tres mesas aquí de consolas. Pero es que solo están las gafas. Y esto es el mando, ¿no? Esto es el mando. Y una pantalla. No, pero a ver, yo me acuerdo. Esto estaba aquí. Y no recuerdo mal. Y ahora está aquí... Con su... Pero es que, claro, hay tres consolas. ¿Esta qué consola es? ¿La misma? Estoy pensando. Este se ha quedado con el mando en la mano, ¿eh? Cuidado. Bueno, y este también. El de la VR no había nadie en este momento. Yo estoy pensando que eso. Que puede ser que haya una videoconsola. En... Que haya que poner... Una videoconsola en la VR. Que no sea un PC. No sé. Lo miraré el... El siguiente día. El siguiente día. Ahora nos vamos a la casa. Vamos a dormir. Y lo vamos a dejar por aquí. Porque me tiene mareado lo de la VR. Me tiene mareado. Ahí está. Siempre está. Siempre está... ¿Cómo se le sube la... Esta a la... O sea, te llevas mucho dinero. Deja de trabajar ya, va. Quédate en casa. A ver si le sube la moral. Porque... De momento... Tiene sus cosas en la nevera, ¿no? Que no ha tocado nada. Bueno, pues nada. Voy a ir a dormir para el se guarde. Ahí. Y... Pues no sé. A ver. Si alguien sabe cómo se pone lo de la VR. Si me lo dejan en el comentario, si no, pues probaremos el siguiente día con las consolas. Puedo quitar... A ver. Puedo intentar quitar una videoconsola. Ver el dibujito. Ver el dibujito de... Si ese le parece a ese ordenador. Pues... Usaremos eso. Si no, es que no sé. No sé qué usan. Así que nada. El siguiente día probaremos... Bueno, ahora mismo el dinero me da igual. Porque tengo un montón. Así que no creo yo que me... Por gastarme el dinero a lo tonto grabando cosas. Me vaya a quedar arruinado. El siguiente día seguimos terminando esto. A ver si lo consigo montar ya. Porque la VR era el siguiente paso. Pero me ha fastidado un montón. Luego... Ahora tenemos los ordenadores. Por lo menos ya los tenemos. Para montar los siguientes. ¿Y qué más? Ah, bueno. Y tengo que comprar una cafetería. Que a saber qué es. Ya que miraremos también a ver si... Que hay que poner en la cafetería esa. O cómo funciona. Y si sirve para algo. Y pues ahora nada más. Como siempre nos lo dejamos. Y ya sabes. Si te ha gustado le das a like. Si te suscribes. Pues ayudas a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.